Nivel secundario, tanto tercero, cuarto y quinto, y la próxima gestión va a ser cuarto, quinto y sexto, que ustedes conocen. Estamos invitando para que se inscriban de manera voluntaria y pedimos a nuestros padres y madres de familia apoderadas y apoderados para que nuestros estudiantes sean partícipes como agentes sensuales en la gestión 2024. Para ello, ¿qué hemos hecho? De la misma forma hemos generado incentivos. 30 puntos a elección que la gestión 2024 podrán utilizar y vamos a compensar, porque además de eso no solamente es el tema del puntaje, sino es parte de su formación. Y por eso nosotros pedimos, uno, a los padres y madres de familia autorizar la participación como agentes sensuales. De la misma forma, a nuestras directoras, directores de unidades educativas, a nuestros colegas, maestras y maestros, hacemos un llamado para que nuestros estudiantes sean partícipes de lo que es el censo de la gestión 2024. En educación regular, en educación alternativa especial, en educación técnica tecnológica, en lo que estamos hablando de los institutos técnicos tecnológicos, en formación artística, en todo lo que respecta a la dependencia del Ministerio de Educación, invitamos, sean partícipes y se inscriban para que sean agentes sensuales en la gestión 2024. En ello vamos a seguir trabajando. En ello vamos a seguir trabajando.